¿Ha venido Daniel con el camión? Sí, la vista fue. Ya repartimos. No me voy a arrollar porque Daniel tiene muchísimas cosas que contaros. Daniel Hernández viene de Xbox como Social Media Manager. Viene con una trayectoria amplia en el mundo del videojuego. Os cantará bien su experiencia de cómo llegó a este puesto. Nada fácil y nada sencillo. Y muy vinculado al mundo audiovisual también. Su experiencia y trayectoria profesional. Y hoy viene a hablarnos de cómo conquistar a la audiencia en redes sociales. O sea, cómo utilizar en este caso no solo la tecnología, que al final el mundo social media tiene mucho de tecnología, sino también la creatividad, que a veces se nos olvida, que es lo que nos diferencia realmente de las máquinas. O sea, ese punto de idea, de originalidad, de creatividad. Y os voy a enseñar muchísimos ejemplos, muchísimas experiencias reales que ha podido poner en marcha dentro de Xbox en sus canales sociales. Y que estoy seguro que os va a enamorar. Así que como creo que tenéis muchas ganas de escuchar lo que viene a contar, si os parece, le damos un aplauso para que empiece. ¿Qué tal? ¿Cómo ha dicho Carlos? Llevo ya casi tres años en Xbox. Y antes de nada, porque me pareció un tanto curioso y creo que de todos aprendes, os voy a contar cómo ya va aquí. Y primero decir, visto en verde, porque es que creo, yo siempre digo que mi sangre es verde, yo soy un mega fan de Xbox desde la primera que salió hace 15 años, y creo que eso es importante. Ya el trabajo en el que quieres estar no es fundamental, pero sí que es un plus sentir realmente una literatura de la pasión por aquello que, por tus productos, no te llamo, por la empresa. Yo comencé mi experiencia profesional hace casi 10 años en una agencia de publicidad, un poco como por el manager encargado de temas audiovisuales, porque era un poco mi formación. Pero siempre he estado unido al mundo del videojuego, porque era mi meta, yo siempre quería entrar en una industria, porque se había quedado complicado, sobre todo en España, porque hay poquísimas empresas y una industria pequeñita, para resumirlo rápido. Entonces empecé a colaborar en una revista, MediStation, que era de aquella época, la número uno de España, en videojuegos, en un programa de radio, y luego montaba un cambio de video para ellos. Pero es importante, esto es la clave, en un proyecto personal que tenía en paralelo, vi con un canal de YouTube, antes de que YouTube empezara a petar, si no no estaría aquí, no va. Y un canal de YouTube con mi hermano gemelo, que hablábamos de videojuegos, y nos llevamos a los eventos, como bien que todo pago con nosotros, en nuestras vacaciones, en nuestros curros reales, nos llevamos a la NIMSCO en Alemania, la serie de informes más importante de Europa, con Letreys, Los Ángeles, pero aquí Ángeles, Madrid, Barcelona, haciendo videos y demás. Eso me permitió en 2013, creo que fue así, 2013 en Alemania, ir a por los stands haciendo contenido, y conocí a unos chicos españoles en el stand de Warneville. Warneville es una empresa bielorrusa, que igual os suena si sois gamers alguno, es un juego de YouTube, uno de los más famosos del mundo, se llama World of Tanks, y hablé con ellos, y de ahí fue rolao, o sea, de los que ahí viven y demás, y a los pocos meses, esta trabaja para Warneville en París, las últimas de París, y eso me arregla las puertas a la industria del videojuego, que es lo que yo quería. Una vez en París, trabajando casi dos años, en el departamento de comunidad, creando las redes sociales para la comunidad española, de seis juegos de Warneville, pase a ser responsable del producto de World of Tanks en consola, a nivel europeo, y ahí ya tuve la oportunidad de conocer, en otra Gamescom, curiosidad, en otra Gamescom, de tres años más tarde, en Alemania, a la gente del equipo Xbox, y creo que me notaron en la cara que era un mega fan, de Netflixbox, y aquí estoy, ya son para tres años en Xbox España. Dicho esto, como habéis dicho Carlos, os voy a hablar de muchos ejemplos para cómo conquistar a la audiencia de forma creativa, muchísimos ejemplos, nada de teoría, para que veáis cosas prácticas que he hecho, que creo que os pueden servir. Vamos allá. Esta slide, es por lo que os voy a aburrir a todas, no tiene ninguna imagen, pero es que creo que es interesante un poco conocer cuál es mi rol en Xbox España dentro de Microsoft, para que entendáis después todas las prácticas que hemos hecho que os voy a enseñar más adelante. Mi primer objetivo es diseñar y implementar la estrategia de redes sociales que cumpla, por supuesto, los objetivos de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Apoyar los lanzamientos en Xbox, los juegos exclusivos nuevos que lanzamos, accesorios, y por supuesto consolas, que después más tarde os diré cuáles tenemos para que entendáis un poco nuestro tránsito. ¿Cómo midimos esto nosotros? Ahora Xbox, a Microsoft, lo que más importa es que mide la métrica en usuarios activos mensuales y dispositivos activos mensuales. Esto se refiere a que ahora Xbox me interesa que jueguen sus juegos, ya no sea en una consola Xbox o en cualquier dispositivo como Windows 10. Segundo, por supuesto, como soy el Media Manager, mejorar la imagen de marca de Xbox España. Esto es bastante estándar, es obvio, compartir contenido diario chulo. Nosotros en Microsoft España, para que os hagáis una idea de un poco de las tripas cómo funciona, y digamos, el jefe de social media de toda Europa me comparte a mí un calendario y son cosas que hay que sacar sí o sí. Pero es fundamental tener un calendario propio a nivel interno para compartir en España cosas virales que se hayan podido crear aquí mismo en España y aprovechar y sumarse a ese carro. Estar un poco al día en todo lo que es moda, digamos. Comunicación con los seguidores, esto es muy importante y soy consciente que no todas las empresas hablaran a sus usuarios de la misma forma, pero yo desde que entré hablo de un fan a otro. O sea, de Juan a Juan, si no se le da. Aís fan de Xbox y lo vas a notar. De hecho, lo que mejor me pudieron decir al mes de entrar simplemente un tío random en Twitter dijo o está, sabéis cambiar el community y Xbox se nota bastante, ahora parece que es como más cercano y a mí o a eso, vamos, el mejor algo que pudieron hacer el primer año. Por supuesto, el tercer punto es monitorizar, porque no importa que hayan las cosas guays que tengan números increíbles y después no ves porque ha funcionado bien y por supuesto también casi más importante lo que ha funcionado mal. Dicho esto, voy a jugar muy rápida para que después entendamos los ejemplos creativos que os voy a poner. Pero es muy súper rápida las dos consolas que hay ahora. Es la Xbox One S primero se centra en un público de familias, de adolescentes. Blu-ray 4K tiene las dos, la One S y la One X que es la más potente y esta como es puesta en la mitad digamos es un poco una ropesa barra de entrada del precio y quitarse como más mainstream. Esto es lo que quiero que quede claro porque después van a ser acciones que hicimos para llegar a redes sociales a todos los posibles compradores de la One S. Y ahora voy a poner un trailer de un minutillo de esta consola que siempre hay una imagen para ir. Me voy a poner más que mil palabras en muchos casos. ¿La luz se puede bajar? Ah, sí. ¿La luz se puede bajar? Sí. A ver si hay. A ver si me hace caso de ir. Ahí está. X One X es la consola más potente del mundo es un puente de voz más potente que cualquier otra consola ahora mismo y mueve juegos en resolución 4K nativa 4X el HD y es la única consola que hacía eso en este momento. No me enrollo más y se ha sido el trailer de presentación mundial de esta consola que la verdad es que es la de la que genera muchísimo ruido en redes sociales. La luz se puede bajar. La luz se puede bajar. Es de la女engar Queriendo que de obra esto esta consola es como más para la gente que tiene lo último 5X tecnologicamente, los jugadores de verdad digamos, y la otra un poco más peste y para familias o adolescentes o los nuevos a la marca. En cuanto a esos dos objetivos, vamos a explicaros ya ejemplos de cómo hicimos para mover estas personas. Se lanza X1X en noviembre del año pasado. Es muy importante siempre que nos ocupe la parte online, no puedes moviarlo offline en un evento tan importante como este. Es por eso que digamos que se retroalimenta. En la parte offline hicimos un evento, porque esta consola tiene una particularidad, que lo que os comentaba en la resolución 4K, si no lo ves o no lo crees, es muy difícil transmitirlo en un vídeo. Por eso hicimos un evento en Madrid aquí presencial para 3.000 fans y más de 70 medios, donde pudieron probar la consola y demás. ¿Cómo ahí hicimos aplicar esto en redes sociales? Por supuesto de forma fácil, pero efectiva. El hashtag oficial del evento, XboxFansGest, y podían compartir cualquier foto o vídeo gracioso de su andanza por la feria, y sorteábamos una consola de más cosas y más cosillas. Gracias a eso, con este hashtag tuvimos casi medio millón de alcance en redes sociales, y luego estuvimos en la televisión pública española. Así que espero a eso. ¡Gracias! 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 que es lo que viene de sí el evento. Por supuesto, cuando hablamos de algo tan importante, y cada vez más, es muy importante tenerlos a los influencers siempre que puedas meterlos en tu campaña, porque no siempre es posible tenerlo en cuenta en los presupuestos y demás. Pero nosotros tuvimos la ocasión de poder enviar una One X a Vegetta, que es el número 2 en España, con la suerte, o no tanto, de que la subió en su Twitter con un alcance brutal. Pero con la One X queríamos un público más tech y más telelógico, contactamos con estos youtubers que son top, se llaman tope de gama, pero es un tope. Ellos analizan móviles, portátiles y todo tipo de teleología, y hicieron varios vídeos, un post y de review, y la verdad, casi 200.000 visitas, y son todo eso, nos interesa llegar a un público diferente y lo conseguimos con estos chicos. También enviamos... Me he pasado, me he pasado. Enviamos a la consola Mangel, con 5 que tuvieron en España, lo mismo, una variedad de seguidores y bastante de alcance, y al Rubius, no sé si son ahora, quizás, ¿no? Quizás sí. Es de lo más grandes del mundo. No le mandamos la One X, pero sí le enviamos una imagen especial, única del mundo, de la One S, estilo Capge, que es un juego súper chulo, animado en estilo Disney de los años 40, 50, y la verdad es que lo flipó. Lo flipó. Se la mandamos y no hablamos con esto, para que entendáis cómo va esto por detrás. O sea, muchas veces se lo mandamos con la esperanza de que lo suba. Porque si ya llamas a Jesús lo presenta y le dices quiero que me subas esta consola que va a cambiar, que va a pagar una banda de 1.000 dólares, el Rubius me dice vale, pues también 2.000 y hablamos. Solo para hablar. Y luego ya sé eso, tal. Pero está tan exclusiva que la subió. La subió, obviamente, sin ningún tipo de acuerdo y otra vez sé por qué, aquí no se ve, pero son casi 50.000 likes y no sé si 7.000 retuits, una cosa así, una variedad. No solo en Barcelona, no solo en Madrid, también en Barcelona, un evento de youtubers que se llama Barcelona Sans, un más fan. Estamos ahí con nuestra One X, con Di y Mario, otro youtuber español que es famoso para FIFA y hacer retos de fútbol en la vida real. Y lo mismo, FIFA es el juego más vendido. O sea, que necesitamos petarlo con juegos que tiene una historia súper profunda y al final de 23 años, lo tengo más vendido. Y para aquí y en muchísimos países más. Es por eso que colaboramos con este youtuber y él hizo un espectáculo cual fija en One X en el escenario para 4.000 personas con la leche, pero para poder tener repercusión con esto en redes sociales montamos un stand de One X y hicimos un challenge para que la gente que se pasara por ahí y de ganara importe a nuestro con 7, otro juego nuestro de coches, pudiera ganar una consola para compartir un hashtag, el margen, el tiempo y demás. Y funciona ahora es que también bastante bien. Ya vamos a la parte interesante y más creativa de la presentación. En la industria del videojuego muchas veces necesitas motivos para que la gente hable de tu marca, porque no siempre lanzas un juego, no siempre lanzas una consola. Es por eso que en un mes valle de vacío pensamos y hace tres años ya inventamos el mes del juego. El mes del juego se resume en actividades súper chulas y originales en redes sociales unidas a promociones en tiendas. Porque realmente una cosa tiene que estar ligada a la otra. ¿Qué hicimos este año? Hicimos algo que no ha hecho ningún país de expos en el mundo. Lo llamamos Reto Logro Desbloqueado. Y esto consistía básicamente en premiar al que más juegue durante un mes. Si tú estabas en España y jugabas, ya te estabas ofreciendo el número de puntuación que estabas ganando, y al final del mes os tenías una lista con el top 20 de jugadores que más logros han tenido jugando. Para aquellos que no esos jugadores os explico, si jugabas a Xbox a cualquier juego hay una especie de logros. En plan, te pasas la primera emisión, pum, 50 puntos de jugador por pasarte la primera emisión, claro. Entonces el reto era ese. El reto era, en un mes demuestra que eres el que más logros consigue, de España, en el mes de juego. Esto era un guay, y no solo eso, lo vimos al mensaje de, ojo, que es el premio que vamos a dar en la historia de Xbox España. Este titular, que vende un juego, fue hecho a propósito, obviamente porque los medios de videojuegos, todos, hablaron de este reto, pero es que como estaba dentro del mes de juego, obviamente dedicaba un espacio a hablar de las ofertas. ¿Cómo vas a hablar de las ofertas en el juego? Entonces, obviamente, conseguíamos el mega-reach, con lo guay que es este reto, único que no se ha hecho nunca, y aprovechábamos eso y la gente de Xbox se enteraba de las ofertas. Os voy a enseñar el training que hicimos, para mover este laboratorio en 30 segundos. Esto era el tema después, esto simplemente un ejemplo de lo que os decía, los medios top de videojuegos en España, como Pandal, hablando del reto y aquí de las ofertas. Ahora sí que sí, de los medios. Comienza el reto nuevo desbloqueado del mes del fútbol. Esto significa que vamos a contar el Game Store que consigáis todos vosotros, Esto significa que vamos a contar el Game Store que consigáis todos vosotros, los jugadores residentes en España, desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril. El jugador que más puntos consiga en ese periodo, se llevará el mayor premio que hemos dado en Xbox España, compuesto por una Xbox One X, y todo lo que veis en pantalla. Pero no sólo habrá un ganador, si quedas entre el segundo y quinto puesto, ganarás un mando de edición especial y un año de like. Y para el resto de jugadores en el Top 20, regalaremos también un año de like para cada uno. ¿A qué esperas? Comienza a sacar productos y aumentar tu formación desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril. Todo lo que hacemos vosotros en redes sociales, siempre que podemos, vamos a acompañarnos con un pequeño pixel en vídeo, porque el vídeo, ya hace 5 años, ya que era el futuro en redes sociales, hoy en día se sigue litiendo. Es el contenido que más se consume. Facebook casi está más yéndose a una nuestra forma de contenido de vídeo y de streaming que otra cosa. Lo mismo con Instagram, con las Stories y demás, y Twitter, con Facebook. O sea, el vídeo la está pegando a niveles exagerados, y es por eso que hay que usarlo sí o sí. No sé si me hace caso el vídeo. Vale. Más... Esta era solo una de las entidades del mes del juego, pero y de este año. El año pasado que hicimos... la primera de ellas, el rincón del juego Xbox, a la gente le mola mostrar qué es lo que tiene en su casa. Le mola, en cambio, esta es mi colección, mira, aquí el juego de las tardes, que pasa aquí el santuario, superado. Levantamos ese reto, y fijamos el ganador. Yo creo que... Vamos, entiendo. No sé cómo lo ha conseguido eso. Y, efectivamente, la gente se voy a tocar compartiendo sus rincones, y a pesar de ver rincones como el de este chaval, la gente orgullosamente compartir sus humildes rincones, porque da igual, aquí lo chula compartir. Mira, yo juego todos los días con mis amigos, y aquí es donde juego y demás. Con este hashtag rincon del juego Xbox, alcanzamos 200.000 personas en redes sociales, en Facebook y en Twitter, solo con invitar a la gente a que compartiera sus rincones de jugón. Y lo mismo con Momento de Juego Xbox. Esto la petó, llegó a un millón de reads, sencillamente por lo que quiere es hablar de lo bien que juega. Y de eso se trataba. Sube tú, Momento Juego Xbox. Podía ser una pantalla alto, de lo chulo que es un paisaje en Tomb Raider, o sea, podría ser una caza o muerte en Geisha World o lo que sea. Voy a subir una imagen o un vídeo, compartido en redes, y la gente se vuelve loca compartiendo. Entonces, con esto que asocia la gente ya, que estas actividades de fulas van ligadas a ofertas. O sea, nuestra comunidad ya no concibe el mes de jugón sin actividades y sin promociones. O sea, la gente se la cuenta el mes de jugón a veces, por cosas así, es obvio, lo más orgánico por actividades de fulas, es que sabe que va ligado a promociones. Lo primero es el trail de Sea of Thieves, a ver, si no me equivoco, un poco de piratas que hemos lanzado, y voy a apoyar para después a andar sobre él. No, 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 ¡Gracias! Es un juego exclusivo de nuestro Xbox, para la canzola y para el PC. Es una de nuestras grandes apuestas solo este año. Lo vemos como un juego como servicio, que duró varios años. Por eso que hay que hacer cosas chulas en redes sociales con este título. Y eso hicimos. Es un juego multijugador, pero jugadas online. Aquí está. Vas online con amigos, en busca de tesoros. Básicamente, la mayoría es muy sencilla. Es que es eso. Y si vas muy cargado de tesoros, es probable que te aparte el tránsito al final. Y las 5 horas de juego que lleves, pues se vayan al fondo del mar. Así de fácil. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, la gente se lo dice, pero si queréis cualquier pregunta, lo podéis hacer conmigo. Ya sé que es muy rápido, porque tengo mil ejemplos que os quiero enseñar. Porque creo que está guay que hay cosas prácticas. Pero en cualquier momento les da la mano y... Dale, eh. Hicimos una búsqueda del tesoro digital. Una búsqueda del tesoro en Twitter. ¿Cómo hicimos esto? Involucrando a los 10 medios videojuegos más leídos en España. Nos pusimos a contacto con ellos y les dijimos. Mira, ¿qué te parece que escondas tú en tu web una imagen así de un tesoro? Un tesoro. Escóndelo en el artículo o te dé la vaga. No tiene por ejemplo artículos, es decir, es donde quieras. Y nosotros, desde nuestras redes sociales, preguntamos a nuestros seguidores, en Twitter casi 400.000, a que vayan a vuestras webs a buscar el tesoro. Y que encuentre la imagen en tu artículo, que haga un pantallazo y con el hashtag buscadeltesoro lo comparta en redes. Bueno, esto se derivó en más de mil tweets con buscadeltesoro, trending topic en España durante dos horas y la gente loca visitando las páginas. Y me intentaron encontrar los tesoros. Esto fue la de hecho porque involucrábamos a social media con medios. Ellos quedaban contentos porque eran muy queens para ambas partes. Nosotros teníamos visitas dentro de un juego. Ellos tenían visitas obviamente. La gente tenía que navegar, como hemos dicho, entre sus webs. O sea, ¿la gente tenía que navegar entre sus webs? ¿De las redes directores o...? Eran recientes de los juegos todas, sí, sí. De una generalista, ojalá me hubiera gustado. Pero, claro que creo que fue una cuestión de tiempo. Se montó en cosas de una semana y los que sabíamos que nos iban a decir que sí, era los juegos de videojuegos. Fueron los videojuegos generalistas, pero sobre todo para ellas se enfocaban en PC. Porque nos interesaba también títulos en PC. Y para comentar otros que hay entre los juegos de PC. Nos interesaban. Entonces también adquirieron ahí. Otra cosa chula que hicimos en el mes de un juego fue el kit del juego. Lo mismo. A la gente le mola enseñar sus partidas, sus fotos y demás. Le mola nada de lo que sea de videojuegos. Y es por eso que, también el año pasado, durante el mes de un juego, hicimos un kit que estaba alojado en nuestra página de Xbox.com. Era un puntazo porque la gente se visitaba en nuestra página de Xbox.com para ver las ofertas y ya podía acceder al kit. Este kit básicamente era seis preguntas. Cada pregunta tiene referencia a un género de juegos. La primera, sucio, la segunda aventura, la tercera lucha, etc. Y al final, dependiendo de los resultados que tú sacabas, obtenías una medalla especial. Para los gamers, los jugones, los gamers y otros juegos. Como dije, es que son cinco veces y aún vienen más todavía. Porque si le acertabas todas, te decía, eres élite, eres leyenda. Como lo ahora ha compartido. He sacado esta puntuación y con esto fue el rum. C Sameco se hizo medio virado en la comunidad gaming de España. y ya os digo, todo un caso de éxito, 30.000 visitas más de media que suele tener nuestra web en España y ya es que fue súper guay. Dejamos atrás ya el mes de un poco que ya ha bastante dado de sí y vamos a hacer las campañas más importantes para nosotros, bueno, para muchas compañías tal vez, porque todas las ventas se centran en la época navideña, obviamente más en los videojuegos y demás. Entonces, ¿qué hicimos? Esto está guay como ejemplo porque juntamos algo muy cultural y arraigado aquí en España, que como es un roscón que comes la fecha de semana de enero con tu familia, el roscón de Reyes, 6 de enero, lo que tenemos aquí, digamos, los Reyes Magos, es como Santa Claus en Estados Unidos, lo que están entre galos y demás, y luego comes con tu familia roscón, cada uno se da una porción y, ups, dentro de la porción de uno de ellos, no se sabe, hay un premio. Ficimos esta idea y la llevamos a redes sociales y esto lo llevamos haciendo ya tres años porque da los mayores números del año en redes sociales, sin ninguna duda, trae y propiedad, pero vamos, asegurado. Básicamente, no es una competición, es un sorteo porque no tenemos que llevar a la entrada ahí, es simplemente navidad, felicidad, regalo para todos, el que quiera entrar y entre, pedimos simplemente RT en Twitter, like en Facebook y ya está. Fuimos una imagen al día durante dos días y pues ganar un traje en un día. Pero son premios guarros, consolas, juegos, mandos, y la gente se vuelve loca. La gente en octubre, principios de noviembre ya nos está preguntando en redes, oye, el Roscón va a Roscón este año, que me encanta, gracias. Sí, sí, sí. Y súper expectante la gente. ¿En qué se traduce esto? Tres millones de impresiones con el hashtag RoscónXbox, un millón de impresiones solo por los tweets que lanzamos nosotros, doce, un millón de impresiones, y doce mil tweets con RoscónXbox en España. O sea, es una total barbaridad. Aquí hay uno de los ejemplos, este es un poco el rollo, pero hoy es un canto de 100 policialistas de tal juego, la sorpresa de hoy, la porción de hoy contiene tal juego, tal mando, lo que sea. Es una cosa que funciona genial, también hacemos el Facebook, por ejemplo aquí los ejemplos de Twitter. Otro ejemplo chulo, ya que estamos expuestos por la parte de Microsoft, que a veces, aunque se nos olvida, es importante tener en cuenta que a veces trabajamos que para haber sinergias entre otros departamentos dentro de la compañía, como es el caso de Bing y MSN, que hicimos esta vez, que la vez que fue súper guay, usar el buscador Bing y a toda la gente que en la semana de Reyes Magos, lo que os he comentado antes, están todavía en Navidad, salen a los Reyes Magos, los niños van a pedir que hacen sus cartas de los Reyes Magos pidiendo los deseos, pues esa mecánica la enseñábamos a lo digital, como todo el que buscara en Bing durante la semana de los Reyes Magos Xbox, que salía una encuesta, una encuesta para escribir su propia carta. O sea, básicamente eran tres preguntas y cada una te preguntaban qué regalo de Xbox que pedías a Melchor, luego a Baltasar, luego al otro rey, y cada una de estas opciones, obviamente, resaltaba, es algo que no he dicho, pero que es desimportante, es cercante que conseguimos con todas estas mecánicas, obviamente, ganes o no ganes, que a una vez y ya hay en que tuvieras tus productos, que hacía justo cero. Y esto es igual, aquí la primera pregunta hace referencia ¿Qué parte de Xbox One S que acabamos lanzando quieres que te entregan los Reyes Magos? La segunda pregunta hacía la tercera a juegos y la tercera a accesorios. Y lo compartías, al final, tu cesta, digamos, la compartías en Twitter con Xbox Ping, y solo por participar podías ganar todo lo que ves aquí. Funcionó genial, y lo interesante y lo que se hablaba de las silencias con otros departamentos es que Ping envió este concurso a su base de usuarios una newsletter masiva, que es público, que nos interesa a buscar a nosotros, porque aquí en el cabo, de formar la dica en redes sociales, solo llegas a los que llegas, a tus fans y ya está. Creces, bien, más o menos rápido, pero son fans que te siguen por algo. Lo que interesa es abrir un poco miras y tener a, obviamente, combatir fans que están fuera y que de alguna otra forma no te conocerían. Pues con esta newsletter, obtuvimos bastante buenos números y gente que se sumó al carro. 3.500 participantes con el hashtag Xbox Ping, y fue la de ese. MSN, ¿cómo se mete aquí? MSN hizo un artículo explicado a todo este video. Mirad, Xbox Ping han hecho esto, y encima, por meter todo el MSN y leer esto, 25 euros de descuento, tu compra en la mesa y esto. Fue todo ligado. La descuenta de compra en MSN por leer esto, Bing envió la newsletter, y nosotros empezamos a ver todo en redes sociales. Con acción 360 actualmente, que funcionó en lo general. Esto no es mío, no tengo un clave. Vale. Seguimos en Navidad. Esto se me ocurrió, realmente no lo veo, cuando estaba en Wargaming, una cosa parecía, dije, esto hay que hacerle un Xbox, y yo sí, o sea, o sea, o sea, o sea, ¿En qué consistía? Yo soy, bueno, subimos esta imagen a Facebook, y retamos a la gente a que lanzara bolas de nieve, para que chocaran los premios y se abrieran. ¿Cómo lanzas bolas de nieve? Las instrucciones que ponía bien claro, simplemente escribí un comentario, bolaba, y eso se hace bola de nieve. La gente se me volvió absolutamente loca, copy, paste, copy, paste, control, c, control, c, control, c, todo el rato, bolaba, bolaba, me escribía la gente para ver, que Facebook, y eso se me volvió absolutamente. Gracias. 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 Y este es el trailer que se hizo medio viral de la trayecto una semana antes de la trayecto para comenzar a crear hype, ese término que se usa desde el videojuego, crear expectación alrededor de tu título, porque muchas veces es más importante las reservas que consigas que las ventas del día uno, porque las reservas más o menos te garantizan la venta, entonces hacemos estos concursos chulos que hemos visto antes, muchas veces antes de que se lanza el juego, porque son importantes las reservas cada vez más en la métrica de ambos. Es el diseño de los coches. Es el diseño de los coches. Es el diseño de los coches. Es el diseño del juego, que es más juego de la silla, pero con coches. Esto viene internacional todo. A veces nos pasan vídeos así chulos para apoyar nuestras campañas a nivel local y luego se les lo que hacemos a nivel local. Es el diseño de los coches. ¡Curético, por supuesto! ¡Gracias! ¡Gracias! En las galletas potentes como este El equipo internacional de Xbox suele producir Y que están chulos como este Para ayudarnos en la comunicación El artículo del acuerdo con Xbox a nivel internacional Pues es muy fácil retirar aquí a Xbox España Y hacer cosas chulas con ellos Como la que hicimos Para incentivar a ese base game Solteamos la experiencia de producción real Entre todos los que Entre todos los que se van al juego En tiendas game Aquí está la síntoma que le volvimos En plan que hemos esperado un evento 150.000 de REACH con el hashtag ForzaMotosForForce Simplemente eso Solteamos la experiencia real Solo si compras 100.000 Es un poco tricky Hay que tener un poco cuidado Porque este concurso que le acabo Sucedo es exclusivo la tienda game O sea que tiene un poco Normalmente nosotros Las otras tiendas Me demandan Es una que más Desde que pasa con nosotros Que es un poco tía floja Y intentamos hacer cosas Cada vez con diferentes tiendas Obviamente para que no haya ningún tipo de exclusividad Por supuesto Campaña de multitudes De Geita Es fan de esports No sabemos que hay algo Que no pagoza De aquí sopa al juego Porque la mole ya está Así que No hay que tener más de 20 millones Que lleva a los escritores Juega a los Es un video Que yo veo que he puesto por ahí Otra cosa Que nos permitió Este acuerdo Como podemos hacer Es un torneo de esports Que tanto se ha hablado Hoy en día De los esports Son súper famosos En Estados Unidos En otros países En España Están tratando de despegar bastante Y hay que estar ahí Un torneo que hicimos Ya con Forza 6 Para calentar motores En verano pasado Y luego ya cuando salió el juego En octubre de 2017 Torneo con Forza 7 Y aquí el premio era la leche El premio era la leche Porque es importante Obviamente el premio Para los mejores profesores Pero había dos griegas Para probos y para mateos Porque si no es como que excluyes A la comunidad que simplemente quiere Jugar papás a serlo bien Pero que no está ahí En horas Diarias jugando El premio era una visita A fábricas de tors En Estudad Y otro premio De conducción real La gente se vuelve loca 300.000 de Rich Y un pequeño vídeo No ha salido Pero igual Contamos con ese Para producir piezas Que informaban a la comunidad De cómo iba la competición ¿Nos gusta el fútbol? Les iba a preguntar Es algo obvio Es que como a mí no me gusta Pero sí Tenemos un acuerdo con Xbox Como marca tiene acuerdo Con el Real Madrid Y en particular Un acuerdo especial con Marcelo Y se nos ocurrió darle Simplemente un par de copias Para que se quedara En su Twitter Y en su Instagram Bueno El solito tiene 7 millones en Twitter En Instagram En otros tantos No sé si llega A 6 camiones Totalmente Su Facebook Instagram Twitter Y de toda la calidad Ya solo con la tontería De que la copito De forma 7 Él Y Marcelo Lo puso en sus redes Importante también Para llevar a la gente nueva Que no está en nuestra Porque veamos el juego Firmado por él Por un Por un Un millón de acacos O de media Ahora es sencillo Es que a veces Lo que decía Hace este con ese juego O para hacer hacernos chulas Como les hemos comentado Y no llegamos a la mitad de Rich Pero hay que hacerlas Para que te vean como una marca Y intentes hacer Algunas cosas chulas Y divertidas No es simple Esto era simple Pero ¿Cómo vas a hacer esto? Si tienes un millón de Rich Con dos imágenes Y ya está Esto es todo Como a pasear con nosotros Y ahora creo que viene Otra cosa chula Es un juego al fútbol Porque hicimos el acuerdo Yo estoy con el reno de Rich Y te voy a contar por qué Después de ver esta noche Y te voy a contar por qué Y te voy a contar por qué Te Downtown Y te voy a contar Jueve Y te voy a contar por qué Porque hay gente Y te voy a contarla Jueve Y te voy a contar Mon ogre Y te voye a contar Está super guay, ¿verdad? Esto lo hicimos porque un año así terminamos de tener los derechos de marketing para FIFA para ser parte del mundo de FIFA así que nos vamos a estar aquí todos, por supuesto y hacemos packs, pero no packs con la imagen del juego y dijimos, de alguna forma tenemos que asociar la consola con fútbol también para que la gente se piensa que en Xbox está solo en otras plataformas y por eso hace un año, a nivel internacional, se hizo este esport tan chulo y además a mí me encanta, me encanta porque hace este campeón me parece la leche y porque se juega con el rollo de los botones y demás y aquí en España me encanta esa cultura de que la gente sepa con los botones de Xbox ¡Gracias! 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 Esto, que he puesto aquí en las stats, bueno, en el mínimo arriba de las 3 millones, pero funciona genial sobre todo en las stories, porque Cristian y esto, se que están grabando en su Instagram de stories que se quedaron de la leche. ¡Gracias! Otro acuerdo, este bastante obvio a priori, no sé si hayáis aquí o si jugáis, uno de los juegos más famosos en los últimos tiempos es el parque que se llama Playa de Mount Battlegrounds y en este juego, han subido muy rápido, se lanzan en una isla 100 personas y sobrevive el último y el mensaje final, o sea, es online, solo 100 personas, el mensaje final cuando ganas, no sé por qué, se pone Winner, Winner, Chicken Dinner. Vale, esto va a cenar, a cenar, porque va a cenar, una mierda, pero es lo que sale, ¿no? Pero es tan difícil ganar, que lo ha hecho como viral, esto de Winner, Winner, Chicken Dinner. Y obviamente hablamos con KFC y le dijimos, oye, queréis, queréis... Se ponió de forma un poco orgánica esta conversación, yo puse algo de PUBG, obviamente con el rollo de Winner, Winner, Chicken Dinner y se metió cada gente por medio. Ay, ay, hay pollo pollo, es su hashtag de campañas oficiales siempre. Para cenar y no estamos invitados, yo les dije, porque solo los verdaderos supervivientes consiguen un pollo pollo para cenar tracks. Ajá, o sea, que os creéis, lo veis, el mambo, que sepáis que no sé qué. Que sepáis que los amantes del pollo pollo somos bastante pros con esmaltos, bueno, bueno, así que en línea es la frasecita. Ahí le digo, bueno, peor es que sabéis de qué va, os accedería nuestra opi a echar otras partidas, nosotros ponemos el sitio, vosotros en la cena. Pobre. Aceptamos el reto y le puse el quiz ahí de Tazwana. Y esto a la gente dijo, a ver, jugaba... Nosotros hacemos directos todas las semanas con Mixer, porque Mixer es otra de las plataformas de streaming que compra Microsoft y que le quiere dar bastante caña. Pues cada semana juego a juegos y invito a la gente, pero esto era obvio y para la vez se lo exigieron a la tiquita, trajeron pollo a mansalva, hamburguesas, todo lo que tenían en la carta. Empezamos a comer a echar, con naritas picantes a poco me daba algo. Pero estuvo guay, estuvo guay. Una vez más, con la ventana hacer ese tipo de cosas, porque llegas a gente y no te sirven. Así que básicamente. Ellos están trabajando bastante por Facebook y nos trajo bastante tráfico esa semana. Esto lo hizo más muy complejo de marketing, plantear cajas de telepizza, 350 de cajas de externalidad, un millón de impresiones, hecho con un guías 4, uno exclusivo a nuestro muy potente, y por favor con 3, otro juego de poche super guay. Y como nosotros pasamos todo digital, porque está bien que llegue la pizza y ves la botadita super guay de uno de otros juegos. Obviamente había un sorteo en esas dos semanas o tres para que todo el que pide la pizza pudiera ganar este pan. Pero ¿cómo pasamos esto un poco más digital, más guay? Telepizza creó un portal gaming, esto en su página web, y nosotros hablamos con una youtuber que juega en Xbox, y dijimos, oye, que juegan muy bien a este juego, aquí se juega 4, y dijimos, crea contenido exclusivo solo para el portal de Telepizza, porque había la gente que va a comprar la pizza y se va a meter a ver a tus vídeos y demás. Todo esto estaba unido a que si te tracks, si veías los vídeos, tenías 50 euros de descuento en comparación, no sé si era en game o alguna tienda. O sea, involucramos a varios factores, el telepizza, el formulao y demás, y la verdad es que ha continuado bastante guay. Ahora vamos a ver las impresiones en redes sociales, porque en paralelo a Telepizza en redes sociales movió todo esto con otro sorteillo. Así es como decía, el portal, tenemos la psicopata con la pinza, tenemos el pack, la youtuber que trabajamos, tratamos para que genere ese contenido y metamos ahí a modo de exclusividad. Y las impresiones, eso es, con los conjuntos que hizo en redes sociales, Telepizza en los perfiles, con su War 4, bueno, en mis impresiones, con Forza, otras tantas, super bien. Había premios para comprarla físicamente en la caja, luego te podías encontrar online, conseguir cimientarlo en el descuento viendo contenido exclusivo de nuestro juego y para que te enteraras de toda esta historia un previo suceso. Monitorización. Esto es un poco un arroyo, pero es una edad, como os he dicho al principio. Yo en Microsoft uso una herramienta que se llama Microsoft Social Engagement. Está dentro del paquete de Office, no sé si no me pasa. Aquí. Un poco de pereza, un vistazo, pero vamos a explicar muy rápido. O sea, a través de la búsqueda del tesoro, como si decís, como os he contado en el principio, ya que me bajan en cada medio y demás, pues puse esta herramienta para ver un poco el sentimiento, y esto básicamente para el sentimiento. O sea, yo voy por hoy, la entidad es que no tengo una herramienta que mira al alcance más allá de las nativas que tiene, Twitter, Facebook, Instagram y demás. Esta herramienta de Microsoft, Microsoft Social Engagement, se usa para medir el sentimiento. O sea, qué siente de ti, si es bueno o malo, y te genera una media. ¿Qué vemos aquí? Si pinchas aquí en los porcentajes que probamos a la escala, desde positivo, obviamente, desde negativo, ¿vale? Aquí, en esta nube de hashtags, lo más comentado, todo lo que se ha dicho, en Instagram, Twitter, Youtube, de esta web en redes, de esta web en redes, de esta web en redes, no solo redes sociales. Todo está la web. Es bueno, es potente, es guay. O sea, yo digo que esto puede escuchar todo, y, 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 como yo dije, en su día. Pero, es un poco un proceso beta, y hay que enseñarle bastante. O sea, para que coja bien lo que es positivo, lo que es negativo, aquí, uno a uno, corrigiendo, para que la herramienta vaya aprendiendo. Pero, no deja de tener una idea, más o menos, de lo que es. Esto es como, cuando, quieres ver a escuchar algo, dices tal que sí. O sea, tú metes aquí el activo, quiero escuchar, Hashtag buscaltesoro, buscaltesoro por separado, buscaltesoro por igual, solo con estas tres palabras, en la semana que digo el concurso, pues me tocaría a ellos 600 posts. Esta está disponible creo para paquetes de empresas y alguna escuela, pero también me dedican a mi de demo y la gente no sé muy bien cómo se consigue, pero es un viejo que está ahí como yo. Esto como es lo que se dice, una búsqueda, pues puedes meter aquí en redes sociales, si quieres escuchar Facebook, en la web, en motores de búsqueda, en Instagram, en Twitter, todas las tiendas de mis perfiles. Puedes meter eso, las keywords aquí, inclusiones, que es lo que sí o sí tiene que estar en tu búsqueda, exclusiones, pues lo contrario, las exclusiones, es muy bueno. Bastante importante, aquí creo que puse un ejemplo de comentarios positivos y negativos que me cogía la herramienta. Sí. A ver, aquí negativos, es que no sé, el ejemplo este, a ver, ¿hace un comentario negativo? Dice, ayer dado error, alentar desde Xbox lo tengo descargando por un pasado. Este, obviamente, no tiene nada que ver, y yo tenía que estar ahí corregiendo para que la raqueta aprendiera. Pero este sí, este sí, que es Hashtag BuscaElTesoro. Yo sinceramente quisiera la gorra, sí que no es mucho pedir, pero es lo que más me hace ilusión y demás. La acogía como comentario negativo y no lo era, pero a veces sería con los emoticons que poner la gente y demás. Aquí positivo sí, más lo que regala Google Gamer es diferente de los demás. También, al meter la palabra tesoro, lo cogía como positivo. El buen filtro con esto es fiable, fiable el sentimiento que te entregan. El porcentaje de esto es costivo, central, formativo, pero tienes que pasarte horas. Tú puedes escuchar algo, para que estén una semana y el primer día pasarte 3 horas, 4 horas a día en día para ver. Y entonces ser más o menos será preciso el tema. Esto es para ningún curso donde tenemos importancia, pero para que veáis el potencial de esto, lo que hice fue, cuando iniciamos la Exos One X en el 3, la plataforma más importante del mundo, dije, ya estás, voy a meter a escuchar esto, a ver a la gente en España si se empieza a reservarla, a comprarla, o qué habla de la consola. Esto sí que es interesante, porque yo puse literalmente aquí, las aquí a la rodita esta y meten las palabras. Puse Exos One X, reservar, comprar, pillar, todo tipo de palabras que tienen referencia a eso. Aquí en la nube de hashtag vemos que la gente lo más habla, lo reservar, buena pinta, ahorrando, pinta, pillar, juegazo, buena, adquirir. Esto sí que fue bastante preciso, solo en veinte días, que lo digamos, la feria esta y todas las noticias que se generaban después, fue justo el momento de la feria, en veinte días casi mil posts, mil posts, solo haciendo referencia a comprar, reservar, One X, me gusta. Bueno, One X en general que habrían sido veinte mil. Hablamos de comprar, reservar, no sé qué. Eso estaba bastante bien para hacerte una idea, ojo, de la gente que te sigue o que está por la red y se interesa por lo que te gusta. En el libro también puse ejemplos de negativo. Sí, bueno, si negativo sí que lo cogió bien. La conferencia no va y no me gusta la consola, pero la PS4 por lo mejor, bueno, vale. Eeeh, presente. Cuéntame positivo, reservado, verá este paso y ya buscará antes la One X en el podio. ¿Me gustaba mucho? Pues sí. ¿Cambiaba mi reserva? Ah, mira, cambiaba mi reserva de Sony Mania versión PS4 a la versión de Xbox One. Quiero jugar todo en mi futura One X, Smile. Muy bien. Ah, esta herramienta también permite, se me ha olvidado, es mucho para eso, pero aparte de que dice todo el sentimiento, pues yo con la cuenta de Xbox España puedo hablar con la gente aquí, interactuar. Y ustedes sin salir de aquí, es un puntoazo. Like, comentar, no sé qué, guardarme el link, repitear. O sea, el punto de todo es aquí. No lo hago porque nunca me gusta comprar eso, siempre la tengo como herramienta para mi sentimiento y no la uso en mi día a día. Pero que sepáis que se puede hacer. La famosa gestión de crisis. Eeeh... Daniel, solo antes de una pregunta sobre la interacción. Sí, sí, sí. ¿También está encargado de interactuar con la One X? Sí, es lo que sí, sí. O sea, aparte de que me llevo un poco de la estrategia global, que se sigue aquí en España. Eeeh... Voy por una línea que sus pañas costan focos. Estoy detrás de cada post que veis en Rides ofertas. Para Facebook, Twitter, Instagram, directos en Youtube, en Mixer, y soporte. Talve de la vida, sinceramente de la vida. Pero esto se aguanta histórica como el principio. Aplígame. Esto se aguanta... Pues mira, lo que soy de gente Gracias. 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 Por ejemplo, cojo un GIF que se está haciendo muy viral, obviamente lo puedo usar para decir, mira qué pena que pueda, o vaya a fail, y puedo ir cargada para tener productos. Lo hago, a pesar de que se hace muy viral, la gente no obliga a eso, bueno, ya no ha perdido. La gente no obliga, pero bueno, es la idea. ¿Te va bien por los GIF? ¿Por qué es lo que están investigando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me gusta mucho hablar. Pero, es fácil. Transparencia y honestidad. Porque tenemos que explicar. Usamos esta herramienta. Esta herramienta es un fail, no vamos a hablar de usar. Perdonad. Hay muchos cursos al año, no pasa nada. Disculpas. Y ya está. Le dicen, yo no he explicado su vídeo. Pero él mismo, a la maría así, dijo, bueno, no quiero movidas. Y lo corrobes. Eso es eso. La gente en los eventos te reconoce y eso está guay, ves el agua que tiene con la marca y yo también como fan eso mola. Aquí en España empezamos pocos, la comunidad de Expos es bastante diferencial a las competencias. Es muy leal y siente mucho la marca y es que eso no tiene todo va a ser. Están ahí para lo malo y para lo malo. A veces se les va en lo malo pero ahí están ahí. Entonces en las crisis, supongo que van a presentar un poco su... ¡Gracias! No puedo contestar con toda la buena fe del mundo. Una compañía tan grande no puedes ir por libre a esto. Hay que avisar. Hablas con el equipo de PIA Europa y les pasa esto, presentas pruebas. Usas la herramienta de mobilitar que se usé hace años antes para hacer un pequeño reporte. Y con ese reporte dices, mira, ojo, aquí hay alerta roja, secuelia, 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 lo presenta porque sin imágenes no hacen caso. El equipo de PIA Europa lo pasa a internacional y el internacional, Estados Unidos, se lo pasa a distancia del estudio y desarrollo del juego. Y se prepara un mensaje de comunicación. Y de ese mensaje de comunicación no te puedes salir. O sea, a mí me da raya porque a veces dan ganas de hablar más y tal, pero no. En temas dedicados es un mensaje, una vez y ya está. Quizás puedes repetir alguna vez otros días el mismo mensaje. Gracias.